Qué hermoso es ver un altar sencillo, reflejo de un corazón sencillo y limpio, agradable al Señor, limpio por amor. Hoy el Señor en el Evangelio que acabamos de ver para este día, recomiendo leerlo, Jesús purifica el templo, habían hecho de la casa del Señor, casa de bandidos y de gente corrupta, el Señor movido por el celo purifica. Porque la casa del Señor ha de ser siempre una casa limpia de dobles intenciones. Tantas veces, aunque estemos en el templo, tenemos odios, tenemos rencores, tenemos espíritu de competición y todo esto ensucia nuestro propio corazón. Y recordemos, es nuestro propio corazón el templo vivo del Señor. El Señor hablaba también de su propio cuerpo, que en tres días lo iba a reconstruir, haciendo alusión a su resurrección. Dios nos ilumine, Dios nos ayude y Dios permita presentar nuestra propia vida, nuestro propio corazón, como ese templo limpio para el Señor. ¡Feliz día!